Hola que tal, bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video, yo soy Sebastián y en esta ocasión veremos la tercera y última parte sobre el cultivo o bueno los sistemas hidropónicos intensivos, ya vimos una primera y una segunda parte sobre recomendaciones y sobre cómo íbamos a hacer el sistema hidropónico, ya ven de que consta básicamente de 6 tubos y que bueno, pues ya vieron la primera parte y la segunda, pero bueno esta segunda ocasión esta tercera ocasión será más que nada como una parte sobre recomendaciones, sobre algunos tips que yo hago, sobre algunas cosas que yo pues personalmente practico para desarrollar mis cultivos hidropónicos, porque pues ya hemos visto varios videos, varios sistemas NFT, bueno dos en particular en el canal y pues básicamente el cultivo es el mismo, lo que tenemos que cuidar más que nada es la solución nutritiva, la cantidad de luz y la oxigenación, básicamente con esos, teniendo esos 3 temas cubiertos, pues tendremos una muy buena producción, lamentablemente en estas situaciones es recomendable también tratar de conseguir semillas de la mejor calidad posible, porque también son uno de los problemas que yo tuve mucho al principio, compraba este tipo de semillas de las que venden en los supermercados, las semillas que son empaquetadas como cualquier producto en el supermercado y bien, algunas semillas si salen muy bien, algunas plantas salen muy bien, sin embargo yo ya he checado varias de las semillas de lechuga y lamentablemente tenemos semillas de muy mala calidad, porque tenemos plantas de muy mala calidad, ya las he tratado de diferentes formas, con diferentes soluciones nutritivas y pues la verdad la planta se desarrolla muy bien, pero tenemos un color tal vez que no sea muy atractivo o que también no es muy agradable el sabor, entonces pues esas son algunas recomendaciones que vamos a hacerles, bueno que yo les hago, sobre de que tener en cuenta lo de la planta lo de las semillas, continuando supongo que están aquí en esta parte de este video, porque ya vieron las anteriores partes y porque ya están un poquito más interesados en querer ampliar la producción o querer ampliar su sistema hidropónico, si tienen algún proyecto incluso de algún desarrollo ya comercial, pues les recomendaría también que consulten con algún técnico, porque pues si es un tema un poquito más importante ya que cuando son temas comerciales, es decir que ya tratamos de producir para vender, pues tenemos que tener en cuenta mucho más factores en nuestras plantas, porque pues debemos de tratar de optimizar todo con el fin de que las plantas salgan más rápido, con el mejor sabor, con la mejor apariencia, entonces ya tenemos que involucrar temas como tratar plagas, tratar enfermedades, la solución nutritiva, tratarla ya con conductividad eléctrica y con pH, porque como ya saben en muchos otros videos les he mencionado que yo el pH prácticamente ni siquiera lo checo, porque yo me encuentro en la Ciudad de México, tenemos un pH aproximadamente neutro, entonces las plantas pues no tienen ningún problema y al agregar yo la solución nutritiva como es ligeramente vacía, lo que hace pues básicamente es bajar la acidez del agua, bajar la acidez de la solución y pues si recordamos el pH neutro es aproximadamente 7, bueno ese es el pH neutro ¿no? y la cantidad de disponibilidad de nutrientes es aproximada entre 5.5 y 6.5 de pH, es decir un pH ligeramente ácido, y teniendo en cuenta esto pues debemos de tratar de acidificar la solución nutritiva para que las plantas tengan la mayor cantidad de nutrientes disponibles, recuerden que esto ya son temas más sobre hidroponía más comercial, porque tenemos que tener en cuenta estos factores. Pero bueno continuando, aquí lo únicamente lo que estoy haciendo es mostrarles este sistema que yo hago más que nada introductorio, ¿por qué? pues lo hago con el fin de que las plantas se vayan desarrollando un poco para después pasarlas al sistema hidropónico NFT. Ustedes pensarán de que seguramente es muy tardado esto, pero realmente esto te toma 10 o 15 minutos una vez y ya después no hay que tratarlos absolutamente nada. Bueno, lo que hago simplemente es trasplantarlas como están viendo, simplemente las saco del semillero, las coloco en las canastillas y posteriormente lo único que voy a hacer es tratar la solución nutritiva oxigenándola como ya hemos visto en los sistemas Kratky, que básicamente meto un recipiente y dejó caer el agua con el fin de que se oxigene, ¿no? Esto es porque no estoy ocupando ninguna bomba oxigenadora para esto, entonces lo hago una vez al día o lo hago una vez cada dos días. Por supuesto es de tratar de oxigenar lo más posible con el fin de que las plantas se desarrollen correctamente. Recuerden que el tema de la oxigenación es importante porque también las plantas requieren oxígeno en el agua para poder absorber los nutrientes. Bueno, teniendo en cuenta esto, este sistema es como una balsa flotante muy pequeña con el fin de que las plantas desarrollen un poco de raíz. Más adelantito les voy a mostrar el por qué hago esto. Básicamente es por el tamaño de nuestra canastilla hidropónica. Y continuando, lo que únicamente estoy haciendo esto es un paso después de nuestros semilleros. Como ya vimos, lo único que estoy haciendo es trasplantarlas a este pequeño sistema con el fin de que desarrollen un poquito de raíz para que después de que las pasemos al NFT las raíces estén tocando el agua. Bueno, lo que hice anteriormente pues únicamente fue hacer los semilleros que si ustedes ya están familiarizados un poco con el canal, recordarán que tengo un video especial en donde básicamente vemos cómo germinar las semillas hasta su desarrollo en el cual ya las trasplantamos a su lugar definitivo. Yo recomiendo más que nada estos semilleros que son de cavidades porque se me hace mucho más sencillo tener una de las plantas desarrollándose aquí por aproximadamente de tres a cuatro semanas hasta en una charola las regamos muy fácilmente con el fin de no estar regando todo el tiempo porque recuerden que yo trato de regarlo más seguido. Pero bueno, es por eso que también hay que hacer un tema importante lo del sustrato para germinar nuestras semillas. Pero recuérdenlo, eso lo tengo en el canal. Si desean les dejaré aquí abajo en la descripción un link para que puedan ver cómo germinar las semillas muy fácilmente. Pero ya saben, si ya han practicado un poquito con lechuga verán que no es muy complicado, teniendo en cuenta de que ya conoces un poquito las variedades de tu clima, las condiciones en las que te encuentras, pues ya tendrás un poquito más de experiencia poco a poco para que veas que es muy sencillo el germinar las semillas de lechuga. Bueno, como les mencionaba, este es uno de los pasos intermedios antes de pasarlos a nuestro sistema NFT. Simplemente aquí vamos a hacer que en Ryzen y estoy colocando nuestras canastillas. Como vimos o como les mencioné hace un poquito de que este es un paso que nos podemos saltar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, básicamente es porque la canastilla que yo estoy ocupando en este momento es muy pequeña. Eso es porque es la única canastilla que yo tenía disponible en el momento de hacer estos videos. Pero afortunadamente ahorita ya estoy encontrando ya canastillas un poquito más grandes, de mejores tamaños, para poder saltarme este paso y pasarlas directamente a nuestro semillero. Digo, mejor dicho, a nuestro sistema NFT, disculpen. Bueno, aquí como les menciono, las estoy pasando a este semillero para que generen raíces. Si ustedes están interesados en canastillas, en comprar alguna canastilla, les dejaré en la descripción algunos links porque también me habían preguntado de dónde podrían conseguirlas. Yo recomiendo mucho comprarlas por internet, es muy sencillo. O si ustedes conocen alguna tienda que venden insumos agrícolas o insumos para hidroponia específicamente, pues también las podrían conseguir ahí sin ningún problema. Entonces, si ustedes consiguen una canastilla más grande, más alta, de mayor tamaño, porque por supuesto el agua llega hasta cierto punto, entonces pues eso sería beneficioso para poder saltarnos este paso. Esto lo estoy haciendo, como les digo, porque la canastilla es muy pequeña. Si ustedes están viendo la canastilla en este momento, básicamente el agua apenas empieza a tocar la canastilla. Entonces tenemos que tener un muy buen sistema, un muy buen sustrato, con el fin de que este sustrato absorba un poco la humedad y pues ya va a proveer de humedad a las raíces para que se sigan desarrollando. Sin embargo, con la canastilla más grande, pues hay mayor cantidad de contacto con el agua, porque como saben, nuestro sistema hidropónico es un tubo en el cual la mitad se podría decir que se llena de agua con el fin de que el agua toque a nuestras plantas y las plantas siempre tengan agua suficiente. Bueno, pues de esta forma, como está más grande la canastilla, pues entonces estará tocando mayor cantidad de agua. Entonces podríamos saltarnos este paso. Este paso es simplemente porque el agua todavía no alcanza a llegar a la canastilla. Entonces, si nosotros las trasplantamos de esta forma con esta canastilla a nuestro sistema NFT, pues básicamente las plantas se deshidratarían y no sobrevivirían. Entonces, si ustedes tienen este problema de que a lo mejor la canastilla que ustedes tienen no está disponible o no tienen una canastilla suficientemente alta, entonces esta podría ser una buena alternativa para que ustedes puedan desarrollar nuestro sistema hidropónico. Como ya saben, es muy sencillo de cuidarlo. Simplemente lo que hice fue trasplantarlas, las separé para saber qué variedad son cada una y después de esto, una vez o cada dos veces al día, como vimos anteriormente con el sistema Cracky, vamos a estar oxigenando con un recipiente nada más. Bueno, disculpen, ya sé que nos tardamos ya muchísimo tiempo aquí, pero pues este es uno de los pasos importantes por si tienen este problema que yo tuve. Bueno, para continuar, lo único que voy a hacer es de que después de una semana de que estuvieron aquí, obviamente recuerden que cada día hay que oxigenar o cada dos días hay que oxigenar, pues las plantas ya tienen un tamaño mucho mayor, ya empiezan a desarrollar más hojas y por supuesto empiezan, lo importante que es que empiecen a desarrollar una cantidad suficiente de raíz. Recuerden, pasaron aproximadamente una semana, sin embargo por las condiciones que en las que ustedes encuentran puede tardar más o puede tardar menos, esto varía, pero pues a una semana en mi caso ya tienen la raíz suficiente para poder pasarlas a nuestro sistema NFT. Aquí ya estarían completamente, se podría decir que cuidadas ya por el sistema, automatizado, porque recuerden que lo que yo hice anteriormente fue colocar un timer cíclico que cada cinco minutos se apaga y se vuelve a encender un minuto. Entonces, de esa forma está recirculando la solución nutritiva y estamos como que ahorrando un poquito de electricidad porque obviamente si tenemos la bomba prendida todo el tiempo, pues va a tardar mucho más en... bueno, va a gastar mucho más electricidad porque en lugar de gastar un minuto y cinco minutos estar apagada, pues gasta mucho más, ¿no? Y esta es una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta también. Si nosotros nos encontramos en un lugar donde hace mucho calor, donde la temperatura es muy alta y la humedad es muy baja, tenemos que tomar en cuenta de que es probable que tengamos que tener la bomba encendida todo el tiempo. Por supuesto que esto también tiene otros beneficios ya que como hace más calor las plantas se desarrollan un poco más rápido, pero por el tema de que la electricidad pues estaríamos gastando mucho más, ¿no? Por supuesto. Es por eso que también hay que tener en cuenta lo de la bomba. También es una de las cosas que más me ha preguntado en los videos anteriores y bueno, yo les platico que básicamente una bomba eficiente lo que deberían de hacer es de que por lo general las bombas que ocupamos son bombas sumergibles que se ocupan más que nada para estanques o para fuentes. Entonces se podría decir que estas bombas se basan en cuánto sube el agua, en cuánto es la altura máxima que sube el agua. Entonces esto es como que un tema en los cuales me gusta mi enfatizar de que por ejemplo, si en nuestro sistema aeropónico los tubos se encuentran a un metro, pues lo coherente sería de que nosotros tengamos una bomba que suba aproximadamente un metro y medio o un metro veinte centímetros con el fin de que pues sea suficiente para que llegue a nuestro sistema. ¿Por qué? Porque por ejemplo si ocupamos una bomba sumergible que sube a cuatro o cinco metros por ejemplo, por poner un ejemplo, el flujo del agua sería mucho, es decir, caería muchísima agua dentro de nuestro sistema. Eso sí, de cierta forma, sí es bueno porque ayudaría a que se oxigene muy bien el agua. Sin embargo, como es un flujo muy alto, podría provocar que las plantas realmente no absorban ningún nutriente. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi sistema aeropónico son seis tubos, entonces ya es mucho mayor el flujo que requiere de agua porque cada tubo va a requerir más flujo. Entonces, yo estoy ocupando esta pequeña bomba que sube aproximadamente dos metros el agua. Es suficiente para mis seis tubos del sistema NFT que miden aproximadamente metro y medio cada tubo. Entonces sería suficiente para mí. Como este sistema está dividido los tubos así, pues sería suficiente. Sin embargo, si ustedes por ejemplo tienen solamente un tubo que va a diez metros o que va a veinte metros y que está a unos 50 o 60 centímetros de altura, pues lo correcto sería una bomba únicamente de ochenta o de un metro que suba el agua. Y entonces se pueden ir reflejando por la capacidad que tiene en cuanto a electricidad. Por ejemplo, esta es de dieciocho watts. Es muy poco y por eso les menciono que para estos sistemas estas bombas tampoco representan un gasto energético muy alto. Es decir, imagínense, hay focos ahorradores que representan nueve a diez watts. Entonces sería como si tuviéramos prendido dos focos ahorradores, de los ahorradores por supuesto, todo el día. Y obviamente tendríamos un flujo de estar cosechando las lechugas cada día o cada semana y por supuesto proveernos a nosotros mismos de alimento o proveer suficiente para empezar a comercializarla en el lugar en donde nos encontremos. Entonces, como ya les mencioné, eso es básicamente lo del tema de la bomba. Recuerden, si su sistema hidropónico es de muy pocos tubos y no va tan alto, pues entonces no hay que gastar tanto en una bomba que sea mucho más alta. Porque tampoco va a ser un gasto representativo de que si es una bomba que tiene más flujo, pues la prendo menos tiempo. No, realmente no sería recomendable, como les dije, si es un flujo muy alto, pues entonces lo que haría es que las plantas no absorberían correctamente nutrientes. Pero bueno, eso es uno de los temas importantes sobre la bomba. Espero que les haya quedado claro la gran mayoría. Si tienen alguna otra duda, por supuesto que la pueden dejar en los comentarios. Bueno, continuando, aún lo único que estoy haciendo básicamente es trasplantar ya nuestras plantas, ya no tiene ningún sentido esta parte, porque como ya les hemos visto en otros sistemas NFT, simplemente es tenerlas aquí y ya en tres o cuatro semanas a lo mucho, ya tendríamos que estar cosechando nuestras primeras lechugas. Como les menciono, esto es muy ambiguo, es decir, en las condiciones en las cuales nos encontremos, va a variar esto. Si nos encontramos también en un lugar donde es muy frío, pues es muy probable que las plantas tarden mucho más tiempo en desarrollarse, porque eso también depende en cuanto a las condiciones. Por eso también les recomiendo que si tienen alguna tienda agrícola cerca de donde se encuentren, pues vayan a preguntar por alguna lechuga que se acople mejor a la situación del clima en el cual se encuentran, ya que por ejemplo para algunos climas más fríos, hay lechugas que se desarrollan mejor y hay otras que son para climas un poquito más cálidos, como por ejemplo la lechuga italiana, que se desarrolla muy bien dentro de invernaderos. Otro de los temas importantes que mencionan es sobre la iluminación. Como ya saben, la anterior, el semillero que colocamos en el sistema, se podría decir que de raíz flotante tipo Kratky, lo que yo hice fue simplemente colocarlas debajo de nuestro sistema NFT. Entonces se podría decir que caía luz directa de cierta forma, pero con cierta sombra por cada cierto tiempo del día. Entonces las plantas se desarrollaron muy bien y no tuvieron ningún problema. A veces cuando son plantas muy pequeñas, el sol directo les llega a causar quemaduras o les llega a causar una deshidratación porque no están completamente acostumbradas. Como ya saben, yo las germino en sistemas controlados, en sistemas bajo iluminación artificial, porque pues no tengo mucho espacio en donde me encuentro. Ya saben que aquí en la ciudad pues realmente no tenemos lugar donde sembrar. Tenemos que hacer huertos urbanos completamente con cajones o con lo que podamos tener. Pero bueno, esta es una de las partes importantes. Como les menciono, si están completamente a la luz natural, también esto dependerá de la localidad en la cual se encuentren. Yo estoy en la Ciudad de México, cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, y lo único que hago es tenerlas tengo completamente al exterior sin ningún sistema de protección. Pero por ejemplo, si se encuentran igual aquí con una malla de un 20% o un 10% de sombreo o un poco de plástico para invernadero, sería más que suficiente para que se desarrollen mucho mejor. Verán que tomará un color mucho más agradable a la vista, van a ser mucho más grandes las plantas, porque igual cuando tienen muchísima luz, pues las plantas se quedan un poquito más pequeñas porque están recibiendo toda la cantidad de luz que necesitan. Entonces la hoja no se desarrolla tanto. Pero bueno, esas son algunas de las recomendaciones. Si se encuentran en un lugar que hace muchísimo calor y ven que las plantas se deshidratan, pues por supuesto yo recomendaría que coloquen por lo menos una malla de un 20% de sombreo. Estas las pueden conseguir igualmente, igual en internet o en tiendas que ya se especializan un poquito más como tiendas para invernaderos, donde venden también sistemas de riego y todo ese tipo de cosas. Y si tienen suerte, en alguna tienda agrícola también podrían llegarlo a conseguir. O en los viveros también llegan a tener este tipo de materiales o igual los pueden encargar en los mismos viveros. O como les dije, por internet. Pero bueno, esas son algunas de las recomendaciones en cuanto a la luz. Recuerden, yo me encuentro en la ciudad. Si ustedes se encuentran en el norte del país, por ejemplo de México, lo más probable es de que se iban a requerir bastante sombreo. Como les dije, por lo menos 20%. Y si se encuentra en el sur, lo que más tal vez también lleguen a requerir un poco de sombreo y cuidar un poco la humedad, porque también es uno de los temas importantes a considerar, porque se desarrollan hongos en humedades muy altas. Pero bueno, esos son uno de los temas importantes también que hay que considerar. Ahora, lo que estoy tratando, otra de las cosas importantes es lo de la solución nutritiva. Como ya les había mencionado, la solución nutritiva hay que tratarla con oxigenación. Esto, únicamente al subir el agua y caer por nuestro sistema NFT, se oxigena y es lo que provoca que la solución esté completamente oxigenada para después se vuelva a ingresar. Entonces, de esta forma estaríamos cubriendo la parte de la oxigenación. Sin embargo, si ustedes empiezan a ver problemas, hay que tener en cuenta que hay que estar checando las plantas. Si ven que se ven muy deshidratadas o algo por el estilo, hay que cuidar tanto la conductividad eléctrica del agua como las raíces. Primero, chequen las raíces. Si se ven completamente blancas y se ven las plantas deshidratadas, pues entonces estamos teniendo un problema de que no hay suficiente agua en nuestro sistema. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Lamentablemente, lo que vamos a tener que hacer es tratar de que el flujo sea más constante. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un timer cíclico y estamos colocando un minuto que se encienda la bomba y que se apague 5, pues lo que vamos a tener que hacer es prender la bomba 2 minutos y que se apague 4 minutos. Más o menos, esa sería como que una forma de ir compensando esa deshidratación de las plantas. Si no, si ven que las plantas se ven un poquito más, las raíces se ven como que marrones, se ven oscuras, eso ya es un tema de oxigenación. Entonces, hay que tener en cuenta eso en nuestra solución nutritiva. ¿Cómo lo podemos variar? ¿Cómo lo podemos checar? Como ya les había dicho, para lechuga, la conductividad eléctrica correcta sería alrededor de 1.7 microsiemens. Esto lo tenemos que medir con un medidor de conductividad eléctrica, por supuesto. Tenemos que checar la solución nutritiva. Si está pasándose de esa conductividad, es probable que las sales sean el problema que tienen las plantas y que por eso no se oxigena correctamente el agua. ¿Cómo lo solucionamos? Simplemente agregamos un poquito más de agua y se solucionaría el problema. Si no es eso, si tiene una mala conductividad eléctrica, si tiene, mejor dicho, una correcta conductividad eléctrica, lo que yo haría sería únicamente igual, subir el tiempo en el cual está fluyendo el agua porque pues ya es un problema de oxigenación y mientras más tiempo está encendida la bomba, mejor se va a oxigenar. Si aún así no se corrige el problema y vemos que es un problema de oxigenación, pues entonces lo que podemos hacer es agregar un oxigenador, de estos que venden para peceras, igual son muy económicos y gastan muy poca electricidad, igual se pueden conseguir en estas tiendas que venden peces o incluso por internet. Entonces de esos puntos no debemos de tener ningún problema. Ya para el tema de plagas y enfermedades, lo que yo recomendaría es usar preventivos. ¿Cómo? Pues únicamente con jabón potásico o si tratamos de ocupar algún jabón que no tenga sodio, tratar de que no tenga sodio. Una cucharada de jabón en un litro de agua a esperjar cada semana o cada dos semanas a nuestras plantas tratando de que no se desarrollen insectos, por eso mismo. Y con azufre agrícola o con sulfato de cobre, un gramo o dos gramos por litro, estar igual aportando cada una o cada dos semanas igual con el fin de que no se desarrollen hongos. Esto es básicamente para las partes en donde hay más humedad, es donde se desarrollan más hongos y en las partes donde hace mucho más calor es donde se desarrollan más plagas por lo general. Bueno, ya únicamente para finalizar lo que estamos haciendo básicamente es una idea de lo que es cosechar, que es muy simple, simplemente jalamos nuestras plantas, las sacamos del sistema con esta forma en la cual estamos cuidando la solución nutritiva que no sobrepase del 1.7 de conductividad eléctrica en microsiemens, recuerden esa es la medida, pues las plantas se desarrollan muy bien de esa forma, es decir, no tenemos que hacer ningún paso anterior de agregar únicamente agua, es decir, la solución nutritiva siempre es la misma todo el tiempo para este sistema, por supuesto. Y al hacer eso, al tener esta solución nutritiva y al tener las plantas de muy buena calidad, pues las plantas no tienen ningún sabor, no tienen ninguna, mejor dicho, no tienen ninguna variación en cuanto al sabor. Entonces las plantas se desarrollan muy bien de esa forma y para terminar de estar cosechando, lo único que hay que hacer es sacar la planta y tratar de sacar la mayor cantidad de raíz que se llega a quedar en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque por supuesto las plantas, por el tiempo que van a estar, pues llegan a desarrollar más raíces y las plantas, bueno, mejor dicho, las raíces que tienen más tiempo, pues se llegan a caer o por el mismo hecho de que cuando estamos arrancando nuestras lechugas, pues llegan a quedarse las raíces. Entonces lo que yo recomendaría en este punto sería tratar de sacar la mayor cantidad de raíces que se quedaron dentro del sistema, porque como saben, va a empezar un proceso de, se podría decir que degradación de las mismas raíces van a empezar a descomponerse y esto es malo para nuestro sistema hidropónico. Recuerden que en nuestro sistema hidropónico debemos de tratar de que no se introduzca por nada, nada orgánico. Hay que tratar de que nada orgánico esté dentro del sistema, únicamente nuestras plantas, ¿no? Por supuesto. Y bueno, de esta forma ya tendríamos listas nuestras primeras lechugas que estaríamos cosechando en aproximadamente unas 3 a 4 semanas después de trasplantarlas a nuestro sistema NFT. Recuerden, esto es como recordatorio siempre, si ustedes se encuentran en una zona diferente a mía y obviamente ocupamos alguna otra cosa diferente, pues el resultado puede tardar un poco más o puede tardar un poco menos, eso depende de la situación en la cual nos encontremos. Lo único que yo estoy haciendo es quitando las hojas que por supuesto como son más grandes, como tienen más tiempo, pues obviamente tienen un aspecto diferente, no quiere decir que tenga algún aspecto de desnutrición, puede que sí lo tenga, puede que sea alguna variedad que requiera una nutrición especial, algún elemento extra, pero pues en esta ocasión las plantas se desarrollaron muy bien, ustedes pueden ver cómo están, crecieron bastante bien, la raíz se ve muy bien, podría ser incluso un producto que podríamos vender o igual, como ya les había dicho, para autoconsumo. Pero bueno, básicamente eso sería todo por esta última ocasión, espero que les haya gustado el video, espero que les haya sido de utilidad, si es así les encargo un like, al igual que comentenme todas las dudas que tengan. Les dejaré en la descripción los links por algunos de los productos que les mencioné, como las canastillas hidropónicas, igual estaré vendiendo algunas semillas por si a alguien les interesa, igual estarán mis redes sociales por si desean seguirme y yo los veré la próxima semana con un nuevo video. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias.